¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Fueste rápido, transiciones rápidas! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Jorre, Tector! ¡Jorre, Tector! ¡Ahhh, venga! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Vale! ¡Uy! ¡Oh, señor! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Está ahí, opción! ¡De arriba! ¡Con él, con él! ¡Vale, dale! ¡Entra, Mari! ¡Entra, Mari! ¡Buenas, buenas! ¡Bien, Viroy, un poquito! ¡Un poquito, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Define! ¡Bien, bien! ¡Bien, venga! ¡Hice, hice! ¡Pare! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gos, gos! ¡Benzú, platico! ¡Sus Aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Uno! ¡Ya uno! uno se va al otro si queda habla, habla, mueve el balón rápido Héctor Bien, guantos, guantos, guantos Buena, buena idea, buena idea Dale, presionalo, presionalo Presiona Acaba Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!